El Senado de la República concedió licencia indefinida a los senadores Marcelo Ebrard y Juan Carlos Loera, ambos de Morena. Esta decisión les permite ausentarse de sus funciones legislativas, dando paso a sus suplentes para votar la próxima reforma judicial. La sesión, convocada por el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, fue cuestionada por la senadora del PRI, Claudia Anaya, quien alegó su ilegalidad. Sin embargo, Noroña defendió la validez de la sesión, argumentando que Chico Tencatl es una sede oficial del Senado. Los suplentes, Emanuel Reyes Carmona y Luis Mario Baeza, asumieron sus nuevas responsabilidades inmediatamente. No obstante, la afiliación de Reyes Carmona a la Iglesia La Luz del Mundo ha generado controversia, especialmente debido a las acusaciones contra el líder de dicha iglesia. Esta licencia llena el camino para que Ebrard y Loera participen en la votación de la Reforma Judicial, una iniciativa legislativa de gran importancia que ha generado expectativas en todo el país. Gracias por ver el video.